Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Hyper Kicks Entonces ya estás listo para el nuevo video que va a subir mañana Dejo Influencer 7-0 No que muy vergas Si tú también quieres ganar muchos premios, fantásticos regalos Pues te invito a que me sigas a mi Instagram que aquí abajo está en la descripción Para que no te pierdas de nada Porque por allá siempre hacemos sorteos, regalamos skins, publicamos códigos y demás Así que te invito a que me sigas para que seas de los primeros en participar Y puedas ganar muchos premios Así que te invito a que me sigas y continuamos con el video Recordar chicos que los links de las inscripciones ya están aquí abajo en la descripción Ya saben son tres torneos Y les repito que con que uno del equipo lo llene está más que bien Así que continuemos con el video Hey que onda cracks, yo soy tu amigo Pirke que estamos de vuelta en un nuevo video de Free Fire Gente, gente, gente Oh ya saben, este es un video informativo de lo que se viene aquí en el canal El torneo de duelo de escuadras One Punch Man Que lo vamos a tener aquí en el canal obviamente Como les dije, si ya fueron y se inscribieron, ya están de vuelta, ya regresaron Pues ahora sí voy a explicar detalles y cosas importantes que pueden tener dudas ustedes Resolverlo y pues se los voy a decir conforme vaya el video Ya saben muchachos el torneo es en duelo de escuadra, ya saben Ya les dije vamos a tener por formulario, o sea por torneo, ya saben vamos a tener tres fechas de torneo Y les digo las inscripciones son limitadas, o sea son reducidas, o sea para 20 equipos O sea 20 equipos por 4, 80 personas que van a estar participando Pero les digo, o sea conforme se vaya llenando Pues se va a dar el tope máximo que vamos a tener Que en partidas que vamos a estar jugando van a ser 16 equipos seleccionados Conforme se hayan inscrito Porque o sea un poquito más de fechas de personas para inscribirse Porque luego unos me quedan mal Y esas personas que alcanzaron a llenar el formulario y no se les contactó Pues una disculpa pero es porque si me confirmaron todos Y si no se va a ir tomando su participación Para que, o sea los datos que se les pide en el formulario los pasen correctos Muchachos les digo, torneo One Punch Man lo tenemos Va a ser dinámica en duelo de escuadra Las tres torneos, van a ser tres torneos, tres fechas Que se van a jugar así en duelo de escuadra Tenemos estos torneos que van a comenzar desde el día domingo Este domingo próximo, que creo que si es 24 de enero Pues daremos comienzo a lo que son estos torneos muchachos Ya saben, o sea serán partidas de duelo de escuadra Indicaciones, o sea más detalladas indicaciones se van a dar Conforme te hayan inscrito al torneo Porque obviamente se harán grupos de contacto Para donde se pasarán además de reglas Y mucha más información necesaria para esas partidas Duelo de escuadra van a ser a 200 de vida O sea modo competitivo Y otra fecha que la atendemos a 500 de vida infinito Esto conforme vayamos yendo en los torneos Dependiendo la velocidad con la que tengamos se van a decidir Pero de que tendremos salas competitivas Vamos a tener salas competitivas Así que vayan practicando hasta el día domingo A la fecha que se hayan alcanzado a inscribir Porque pues si va a estar un poquito pesadito Si, muchos no tienen práctica O sea es más cuestión de trabajo en equipo Y pues hay que tener esa comunicación con tu escuadra Les digo, premios muchachos Ya saben, premios que pues Esta foto, la fotografía que subí en Instagram Ya la mayoría de los premios Que incluso esos premios pueden ser para el primer lugar O sea todo, todo eso se lo puede llevar en primer lugar O sea dependiendo del lugar Chicos les repito vamos a tener 3 torneos O sea 3 torneos donde o sea Cada torneo va a tener sus 3 equipos ganadores Y les digo O sea los premios se darán conforme al lugar que hayan quedado O sea si el equipo queda un primero, segundo o tercero Se van a dar premios para todo el integrante del equipo O sea si quedaste en primero O sea el equipo recibe todas las recompensas Que son de la colaboración de One Punch O sea y cada uno de los integrantes O sea no se reparten los premios No, todos los reciben O sea es un torneo que va a estar súper bueno O sea los premios están súper buenos Y vale la pena el intentar y darlo todo para ganar Esas son un poco de las cositas que vi que me preguntaban mucho O sea como iban a repartir los premios Como íbamos a jugar las salas Y cuando eran las inscripciones Pues les digo muchachos Aquí lo tienen abajo en la descripción Les repito por si ya vieron el video Vayan e inscríbanse Que pues espero De verdad llenen los datos O sea de manera correcta De manera verídica Porque Pues si no se les podrá contactar más Para cuestión de las salas Así que muchachos Ya les dije de todo Los links abajo se los dejo Saben No olviden seguir mis redes sociales Que aquí también abajo en la descripción Las encuentran Nos vemos en un próximo video O el directo Que pues vamos a regresar con el torneo Hasta la próxima Chao